¡Saltador! ¡Un, dos, tres, al aire! ¡Iniciamos ya! ¡Hola, ensalador! ¿Y qué le va a regalar a papá? Y está hoy jueves, dice Dios mío, no tengo nada que regalarle. Esmeralda. Mansur, bienvenida. Hola, mucho gusto. Opciones para regalar a papá, viene de Floristería de Corazón, y de verdad que un buen regalo, siempre es importante, un detalle. Y las flores, aunque la gente diga que no es masculino, pero sí, es un detalle muy bonito que aprecian. Pueden venir acompañadas de sorpresas, ¿verdad, Esmeralda? Claro que sí, esta mañana nosotros hemos intentado crear un arreglo especial para cada tipo de papá. Como podemos observar, tenemos el papá más clásico, que tenemos un arreglo frutal con una botella de vino, excelente, y que queda bien con cualquier tipo de papá. Para otra clase de papá más ejecutivo, le tenemos este arreglo que tenemos acá, que lleva el periódico del día, y una corbata, excelente para que se lo envíen por la mañana y el papá pueda ver y observar cualquier tipo de noticia y salir en el día. Mira qué lindo, de verdad, está súper original, ahí lo estamos viendo en pantalla. Ustedes se lo preparan así, con el periódico de mañana, viernes, ¿verdad? Que es el día del padre, y en conjunto con una corbata, quien le quiera regalar una corbata, pero puede ser también otro detalle, también lo pueden incluir ahí en ese arreglo precioso, y ahí está un detallito para papá. A ver, ¿qué más tenemos allá? Hay una jarra también para cerveza, ¿verdad? Esta jarra de cerveza es floral, obviamente, para aquellos que no toman, pero es un buen detalle masculino, y va acompañado con este lindo portarretrato que está acá, alucido al día del padre. Que por supuesto tiene que llevar una foto de papá, con sus hijos, la familia, ¿verdad? Claro que sí. Ok, y tenemos el que está allá, que también me gusta muchísimo, con los girasoles. Ese de los girasoles es para aquellos papás más juveniles, más modernos, que toman cerveza, que les gusta, entonces es un detalle que se puede dar a cualquier hora del día, y a papá le va a encantar. Y ahí tiene sus boquitas también. Mira, importante, para aquellas personas que se quieran ganar mañana, ¿verdad? Este arreglo floral, lo único que tienen que hacer es entrar a la página de ustedes. ¿Cuál es? www.floriseriadecorazon.com o en Facebook, nos agregan, nos dan like, ahí con mucho gusto solo suben la foto de papá, y la persona que obtenga más like se lleva un arreglo frutal con un vino, como el que está acá. Ay, así que ya lo saben, entren ya para que se lleven ese arreglo entonces, y ya puedan quedar muy bien con papás. Y no, de todas formas, ahí tenían los teléfonos, ¿verdad? Ahí están en pantalla, Floristería de Corazón, porque siempre, a última hora, podemos solucionarlo, ¿verdad? Claro que sí, estamos para atenderles. Gracias, Esmeralda Mansur, de Floristería de Corazón. Nosotros vamos a continuar con buena música aquí en Hola El Salvador. Luis Enrique Romero está con nosotros. Al regresar del corte, ya venimos.